Con deudas hasta 3 millones de pesos se ven ahorcados por los recibos del agua potable los habitantes del barrio 22 de marzo, un lugar donde habitan personas de escasos recursos, viviendas hasta de madera en sectores vulnerables. Hoy, estos residentes manifiestan el inconformismo por el cobro excesivo de agua potable, debido a que aseguran que no hay una red de alcantarillado ni mucho menos una red del suministro de agua que cumpla con el valor cobrado. Por eso, hasta la presente han dejado de pagar los recibos del cobro generado. Nosotros aquí no tenemos alcantarillado, no tenemos acueducto ni nada, ya nosotros nos están cobrando en el recibo del agua acueducto y alcantarillado. Entonces, esto es una invasión, esto es un barrio que aquí no se ha metido alcantarillado ni nada y en estos momentos estamos pagando esa cantidad. Yo ahorita en estos momentos tengo una deuda de 1.600.000 porque yo estaba pagando normal, sino que se llegó a un acuerdo que no íbamos a pagar más porque no teníamos nosotros alcantarillado ni nada. Luzmari Rodríguez, habitante del barrio 22 de marzo, afirma que en la sala de su casa pasa el tubo madre y cada vez que se va al agua tiene que romper el piso para de nuevo pegarse al tubo. El tubo madre va por debajo de, por toda la mitad de la sala y cuando yo no tengo agua a mí me toca romper el piso de la sala para poder pegarme el tubo. Entonces, por ejemplo, más de uno tiene ese problema aquí en este barrio porque no han podido solucionar con lo del agua potable. Entonces nosotros queremos que también lo solucionen eso para poder nosotros pagar como debe ser. El presidente de Junta de Acción Comunal, Fabián Lozada, asegura que la empresa Agua de Barranco Bermeja había prometido la construcción de la red de alcantarillado y acueducto, pero hasta la presente han pasado seis años y no se ha hecho la inversión. Ellos nos prometieron de que iban a solucionar, de empezar a invertir en nuestra comunidad siempre y cuando nosotros empezáramos a pagar por seis meses, que en seis meses cuando ya la gente estuviera pagando, ellos nos hacían la inversión. Ya llevamos más de seis años y no ha sido posible esta gestión. Actualmente la comunidad ha creado de manera artesanal la red de acueducto y alcantarillado en algunos sectores del barrio 22 de marzo. Los ciudadanos esperan que la empresa Agua de Barranco Bermeja llegue a un acuerdo y un diálogo frente a esta problemática.